Apoya la Lechetón Activo 2030. Donando leche podrás ayudar a miles de niños y niñas a ser más sanos y felices. Por cada caja de leche que aportes harás posible que esta historia se siga contando. Compra leche en envases de Tetra Pak y depósitalos en los carritos identificados de los principales supermercados en... Para que este primero y dos de junio contribuyas a un mundo mejor. Porque donar es sonreír. Tetra Pak, protege lo bueno. ¡Gracias!